Terra vuelve de entre los muertos, el precio de Luna ha subido un 300% en septiembre. El increíble reapunte de Luna tuvo lugar en medio de un aluvión de acontecimientos positivos y negativos, mientras que los datos técnicos sugieren que se avecina una corrección. Terra se ha convertido en un controvertido proyecto de blockchain tras la queda de su token nativo Luna y del estable coin TerraUSD en mayo, pero sus recientes ganancias son difíciles de ignorar para los traders de criptomonedas. Después de caer casi a cero en mayo, Luna cotiza ahora en torno a los 6 dólares, lo que supone una subida del precio de unos 17.559% en menos de 4 meses, si se mide desde su nivel más bajo. Mientras tanto, el rendimiento de Luna en septiembre es especialmente interesante, dado que ha subido más del 300% en lo que va de mes tras un largo periodo de consolidación lateral. Es fundamental tener en cuenta que Luna también cotiza con el ticker Luna 2 en múltiples exchange. En detalles, TerraFone Labs, la firma detrás del proyecto Terra, dividió la antigua cadena en TerraClassic LUN y Terra1 2.0 Luna Luna 2. TerraClassic es la versión original de la blockchain Terra, mientras que TerraLuna 2.0 fue creada como parte de una estrategia de regeneración por el fundador de TerraFone Labs. Para ello, su equipo lanza periódicamente los tokens Luna 2 a los usuarios afectados por el colapso de Terra. Luna Luna 2 comenzó a subir el 9 de septiembre, día en el que sucedieron muchas cosas dentro del ecosistema Terra. En primer lugar, TerraClassic LUN aprobó propuestas de gobierno para añadir un impuesto del 1.2% a todas sus transacciones on-chain en ese día. En otras palabras, las propuestas eliminaron permanentemente el 1.2% de las ofertas de LUN de cada transacción on-chain, como Contelgraf reportó. En segundo lugar, un autoproclamado denunciante de Terra, Fatman, informó de una transacción sospechosa por valor de 435.000 token Luna 2 a Binance, alegando que el remitente es TerraFone Labs. Sin embargo, el CEO desestimó las acusaciones. El bombeo del 9 de septiembre también ocurrió una semana después de que Terra aprobara la propuesta de realizar su segundo IDRO de más de 19.000 millones de token Luna hasta el 4 de octubre. Desde una perspectiva técnica, el precio de Luna corre el riesgo de sufrir una corrección masiva en los próximos días. En primer lugar, en el gráfico de 4 horas, el índice de fuerza relativa RCI del token ha saltado por encima del 70, que se considera territorio de sobrecompra, donde una corrección se hace más probable. En segundo lugar, el precio ha estado formando una cuña ascendente, un patrón de inversión bajista desde el 9 de septiembre. En particular, una cuña ascendente se forma cuando el precio tiende a subir dentro de un rango ascendente cuya línea de tendencia superior e inferior convergen entre sí, si se resuelve después de que el precio rompa por debajo de la línea de tendencia inferior junto con un aumento en el volumen de trading. El 11 de septiembre, Luna estaba aprobando la línea de tendencia inferior de su cuña para un posible movimiento de ruptura. En este caso, el precio corre el riesgo de caer tanto como altura máxima de la cuña. En otras palabras, Luna podría caer hasta los 4.5 dólares, un 30% menos que el precio actual. Mark deberá explicar la existencia de criptoestafas en app de Meta. El CEO de Meta, Mark, tendrá que explicar cómo las plataformas de redes sociales propiedad de la compañía están luchando contra las estafas con criptomonedas después de que algunos senadores demócratas plantearon el problema. Según un informe de The Washington Post, los demócratas en el Senado de los Estados Unidos quieren que Meta brinde más información sobre cómo maneja los fraudes con criptomonedas y afirman que sus plataformas son caldos de cultivos para este tipo de estafas. Los senadores se basaron en un informe de la Comisión Federal del Comercio, FTC, por sus siglas en inglés de que la mayoría de los estafadores, especialmente aquellos que buscan aprovechar las criptomonedas, ahora se enfocan en las redes sociales para atrapar a sus víctimas. La FTC identificó a las criptomonedas como la forma de pago más común para las estafas en las redes sociales. Aún más digno de menciones es que tres de las cuatro principales plataformas sociales para estas estafas eran propiedad de Meta. El 32% de los informes de estafas con criptomonedas en las redes sociales mencionaron Instagram, el 26% mencionaron a Facebook y el 9% mencionaron WhatsApp. Los informes requieren la carta escrita por los siete senadores encabezados por el senador Roberto Méndez pidiendo a Meta que proporcionara información sobre sus políticas con respecto a las estafas con criptomonedas, si se detecta activamente estos fraudes y cómo ayudan a las víctimas y a las fuerzas del orden. Otros senadores que firmaron la carta son los senadores demócratas Sharon Brown, Elizabeth Warren, Diana Feisten, Cory Booker y el senador independiente Bernie Sander. Meta tiene que responder antes del 24 de octubre. La carta también preguntaba si Meta proporciona advertencias o materiales educativos sobre estafas con criptomonedas en otros idiomas además del inglés. El portavoz de Meta ha dicho que las estafas violan la política de las empresas y dañan su negocio. Así invierte recursos sustanciales para detectar y prevenir estafas. Esto no es la primera vez que Meta estará bajo escrutinio sobre cómo provienen estas estafas. El magnate minero australiano Andrew Forrest está demandando a la compañía por criptoestafas. Presentó una acción penal diciendo que Meta permitió la propagación de estafas con criptomonedas en Facebook a pesar de los esfuerzos de su parte para detenerlo. Varias estafas con criptomonedas en la plataforma habían utilizado el nombre de Forrest para defraudar a víctimas y el multimillonario afirmó que Facebook no lo impidió. Sin embargo, la plataforma Meta no son los únicos lugares donde las estafas con criptomonedas son rapantes. También hay denuncias sobre criptoestafas y bot en Twitter. Recientemente los ciberdelincuentes pudieron llevar a cabo una estafa con criptomonedas al transmitir un video de un evento paralelo de Apple que proporcionó inversiones falsas en YouTube. La contracción alcista de BTC no ha terminado y el precio de Bitcoin ha alcanzado un 17% de ganancias semanales. El precio de Bitcoin BTC se mantuvo al alza en el cierre semanal del 10 de septiembre ya que las previsiones optimistas favorecieron a los $23,000. Los datos de Contelgraf Market Pro y TradingView mostraron que el par BTC-USD alcanzó los $21,730 durante la noche, el máximo desde el 26 de agosto. Al par logró conservar sus ganancias anteriores a pesar de que las condiciones de trading del fin de semana de bajo volumen puedan amplificar cualquier debilidad. Entre los analistas, el entusiasmo era palpable al entrar en la nueva semana, que debería ser fundamental para la acción de los precios de las criptomonedas a corto plazo. Demerge, Deuterium, ETH y los nuevos datos de inflación de los Estados Unidos fueron los principales catalizadores que se esperan que influyan en el mercado. Esperan que la volatilidad aumente debido a los datos económicos de la próxima semana, escribió el recurso de monitoreo on-chain material indicador en parte de un tuit durante el fin de semana. Un gráfico adjunto mostraba que el libro de pedidos de Binance BTC-USD ofreció una sólida resistencia cerca de los $21,500, una zona que los alcistas parecieron superar posteriormente. Para la popular cuenta, Il Capo of Crypto, mientras tanto, había espacio para una alza adicional. Añadió que no obstante había un 90% de posibilidad de que las acciones del precio de BTC volvieran a estar por debajo de los $20,000 en el futuro. $23,200 también fue un objetivo para el trader CJ. Que observó a varios niveles a corto plazo, en busca de pistas sobre las posiciones de entradas largas y cortas. El cierre semanal, por tanto, parecía que iba a ser su máximo de tres semanas. Bitcoin ya cotizaba por encima de los precios de cierre de la segunda mitad de agosto. En el ámbito macro, la esperanza de que se produzcan un reapunte sostenido de los activos de riesgo se hicieron más evidentes. Mientras el analista, Arnick Seberg se mostraba especialmente confiado. Cada vez que la inflación toca techo, la bolsa reapunta. Cada vez y el RCI está en zona de giro, argumento en la jornada. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto. Gracias.